La verdad que nos sorprendió y nos culminó las expectativas, porque vinieron más de 20 atletas de la provincia de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, una gran cantidad de riojanos, Santiago del Estero, el interior también con Santa María, estuvieron presentes en esta quinta edición, cuarto año consecutivo, recordemos que en un año hicimos dos veces el torneo, así que esta vez es la quinta edición, y la verdad que nos sorprendió. Ustedes pueden ver la cantidad de atletas, el nivel, tengo la suerte de tenerlo, Maximiliano Gómez, ganador del último torneo en La Rioja, Pablo Posada, en lo que respeta al último pato, el salteño, están presentes aquí, y también la presencia de los catamarqueños, que este año hemos determinado hacer el overall catamarqueño para premiar, sabiendo que por ahí el nivel de los catamarqueños costaba un poco más, así que hemos decidido hacer el overall catamarqueño netamente para que tengan un premio, justamente los de la provincia. Es un evento que se está instalando en el calendario deportivo de la provincia de Catamarca, ¿no? Así es, así es, y bueno, la idea con los organizadores de las otras provincias, que tenemos una muy buena relación con la gente de Salta, uno puede ver el jurado, tenemos gente de Tucumán, de La Rioja, Buena Gracera, a Wilson, de la revista Mega, que es la revista presente, número uno del culturismo, está presente aquí en Catamarca, que en esta nueva edición va a salir del torneo Catamarca como hace todos los años. Cada año es más difícil, mucha presión, viste, todos ponen Laura Perea, quiere de nuevo el título, y es como más presión, todos están al pendiente, si hago bien las cosas o no, y bueno, creo que de lo que va del año, este torneo es mi mejor puesta a punto, yo me veía muy bien, digamos, a comparación de los torneos que vengo haciendo, este sería el cuarto, y esta puesta a punto puse muchas pilas, digamos. ¿Cuánto tiempo demora la preparación para un torneo de esta envergadura, por ejemplo? Y de dieta y aeróbico hace tres meses, así a full, digamos. ¿Aviamente cuántas horas trabajás en el gimnasio? Y hago a la mañana, a la madrugada, a la tarde y a la noche antes de dormir. ¿Triple turno para estar bien siempre? Sí, difícil, cuesta muchísimo, combina con el trabajo, el estudio, así que... Es un estilo de vida también el culturismo, ¿no? Me imagino que lo tomás así. Eso es lo que yo le explico a las personas, que para mí no es un sacrificio, sino como lo hago todos los días, es un estilo de vida. Y por ahí, ¿qué opinás de esas personas que dicen que el culturismo no es un deporte, Laura? ¿Qué opinión te merece eso? Yo digo que el fisicoculturismo es el deporte más difícil, porque no solamente tenés que entrenar, sino seguir reglas. O sea, todos los días comer a ciertos horarios, cada tres horas, el aeróbico también a la misma hora y a la noche también comer, para que no se produzca el proceso de catabolismo. Así que para mí es el deporte más difícil. Gracias. 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 Gracias.